La Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara, en coordinación con la Delegación Municipal de Obras, ha realizado más de un centenar de actuaciones menores en los barrios sanpedreños desde finales del mes de agosto y ha proyectado otras 268 para lo que resta de ejercicio. El Teniente de Alcaldía de San Pedro, Rafael Piña, ha detallado las principales obras que se han llevado a cabo dentro del Plan de Mantenimiento y Conservación de los Barrios, a actuaciones que mejoran la calidad de vida de los vecinos y que vienen a solucionar importantes problemas. Buenas tardes y mi agradecimiento por vuestra asistencia a esta rueda de prensa. Os hemos convocado para hacer un balance de las obras que se han realizado en San Pedro dentro del Plan de Conservación y Mantenimiento de Barrios que se puso en marcha y hay que reconocerlo y hay que al César, lo que es del César, por parte del equipo de gobierno anterior. Este proyecto, este plan, consistía en hacer, sobre todo en todos los barrios, pequeñas obras de mantenimiento y adecentamiento de todo lo que es el tema de vía pública, acerados, alcorques, pinturas, asfalto, etcétera. Hemos realizado en San Pedro Alcántara desde finales del mes de agosto, prácticamente el 22-23, que fue cuando comenzaron las primeras obras, ya hicimos las ruedas de prensa en la zona de Fuente Nueva, se han realizado 112 actuaciones. Principalmente, insisto, en pequeñas obras, en calle Castilla, calle Alegría, en calle Fuente Nueva, algunas también en calle Marqués de Estella, en Avenida de la Constitución, calle Lagasca, Virgen de Rocío, en la zona de los catalanes también hemos hecho en calle Peral y calle Álamo y en distinto, no voy a numeraros todas, pero en distintas zonas, en distintas calles de San Pedro Alcántara. Si tengo que destacar algunas, sobre todo por la necesidad que me trasladaban los vecinos y que yo me comprometí con ellos para hacerlo lo antes posible y así ha sido, es en la zona que hay entre el Polideportivo Larquillo y La Petanca. Ahí hay una mini calle, una calle sin salida, pues más de 30 años que se hizo esa urbanización, estaba totalmente levantado el acerado de una de las laterales, totalmente levantado, es decir, era prácticamente imposible de circular por esa acera, tenía que ir todo el mundo por la calle, insisto, y esa es una de las que se le ha puesto mucho hincapié y prácticamente ya se ha realizado la obra. También hay que destacar que donde más obras se han hecho por ahora es en calle Vega del Mar y en Fuente Nueva, es decir, esas son las zonas donde más hemos intervenido. Y luego habría que hablar que la más importante, por lo menos la de más cuantía, que no era la idea, no era, pero también era una obra, una calle que desde los años 70 que se remodeló y no se había actuado en ella, que es en la zona peatonal de la calle Jaén. Es la obra más importante que se ha hecho, con un coste de unos 27.000 euros. Insisto, no era la idea, pero era una calle que tenía una necesidad importantísima, porque había socavones, aceras levantadas, es decir, que tenía necesidades importantes y en ellas se ha actuado. Después hay que decir que hay ya proyectadas 278 obras más, es decir, están valoradas por parte de la Delegación de Obras en Marbella, se le han ido pasando todas las obras necesarias, microobras necesarias en San Pedro, y de ellas están ya valoradas 278 obras más, que se continuarán trabajando en ellas y las que no se puedan realizar este año, pues quedarán para el presupuesto del año que viene, que tenemos otros 400.000 euros para hacer inversiones en San Pedro de Alcántara. De ellas quedan una zona también muy importante y principal de San Pedro de Alcántara, que es la zona de Pablo Ruiz Picasso, que tiene la suma de todas las pequeñas obras que se van a hacer en esta avenida, suman unos 15.000 euros. Y luego también quedan obras importantes en calle Vega del Mar, en calle Fuente Nueva y en todos los barrios, es decir, se va a actuar en todos los barrios de San Pedro. Las obras que se han hecho principalmente han sido mejoras en el acerado, acondicionamiento de alcorque, trabajos de pintura, reposición de volardos y arquetas y sobre todo también algo importante que es la movilidad, es decir, hemos rebajado muchos pasos de acera, pasos de peatones en los acerados, sobre todo en la zona de Virgen de Rocío, que teníamos bastantes actuaciones que hacer. También se ha hecho alguna actuación en albero, en parques infantiles. En fin, lo que está registrado para hacer, para acondicionar, en lo que queda de año y principio del que viene, quedan unas 354.000 euros el presupuesto que ahora mismo está aprobado para realizar. En fin, yo creo que con esto es suficiente. Es decir, actualmente las inversiones realizadas son 113.000 euros, es decir, nos queda todavía una parte importante por realizar, y la valoración de lo que tenemos son 354.000 euros. Yo creo que dentro del trabajo que la tenencia de alcaldía ha ido desarrollando, y además tenemos que decir perfecta coordinación con la delegación de obra en esta materia, principalmente en esta materia, donde se le pasan todas las obras, ellos rápidamente las valoran, lo trasladan a la empresa, y la empresa, bajo nuestra… un poco dándole las directrices de dónde se tiene que ir actuando principalmente o con más premura, pues van llevándolo de una manera importante, y espero que de aquí al año que viene, pues las partes más importantes de reparaciones que tenemos en San Pedro se hayan realizado. Si tenéis alguna cuestión que plantear. Sí, no recuerdo muy bien. Ha dicho que están 350.000 euros aprobados. De todas las actuaciones que hemos pasado, 350.000 euros están valorados. Valorados. Vale. 113.000 gastados. Es decir, ahora mismo… 7.000. Eso es. Vale. Y hay otros 400.000 para el 2018. Y otros 400.000 para el 2019. Es decir, tenemos el proyecto y el contrato. La licitación que se hizo con la empresa era para tres años y a San Pedro le correspondían unos 400.000 euros cada año. Por lo tanto, este año ha sido el más complicado, donde le hemos pedido un esfuerzo muy importante a la empresa, porque no es el año completo, empezaban las obras a finales de agosto, por lo tanto, tenían que realizar todas esas obras en un periodo corto del año. Y ellos se han comprometido y así lo están haciendo. El año que viene tenemos más tranquilidad, vamos a llamarla así, porque podemos ir actuando a lo largo de 12 meses, no como es este año. ¿Y con los científicos que quedan, entonces, ¿se corresponde con los 278 proyectos que estamos? Estos son los que están aprobados. ¿En estos últimos proyectos serán para…? Efectivamente. Es decir, lo que estamos intentando es ir tocando, porque imaginemos calle Picasso, no se va a remodelar calle Picasso, pero sí vamos a actuar en todas las necesidades que tenga calle Picasso, que serán, insisto, volardos, alcorque, pinturas, acerados que están rotos, aceras levantadas, hundimientos, etcétera, etcétera, que es lo que estamos intentando, de que cuando la empresa vaya a una zona, empiece y acabe. Por lo tanto, podíamos haber distribuido por muchos sitios, pero tenemos que moverlo, preferimos que actúe en esas obras en una zona y después se desplacen a otra. La primera ha sido en Fuente Nueva, que ya hicieron un trabajo importante en calle Castilla, en calle Alegría y, sobre todo, la calle Fuente Nueva, que todavía no han terminado, todavía quedan obras por realizar en calle Fuente Nueva. Han arreglado aquí, si no sé si lo recordáis, la misma entrada a la iglesia, que forma parte de la plaza, donde se levantó la palmera y quedaron ahí un poco de mármol por hacer. En Avenida de la Constitución teníamos una zona que teníamos que modificar, porque estaban los contenedores de cartones y tal, estaban en la misma Avenida de la Constitución y daban una imagen horrible. Lo que hemos hecho es desplazarlos a una zona más interior y remodelar toda esa parte del acerado para que no aparquen coches, para que el camión pueda… Es decir, todas esas obras pequeñas que teníamos previstas y, sobre todo, por la falta de operarios, que aquí también tengo que decirlo, que hacen un enorme esfuerzo, pero tenemos muy pocos operarios a la hora de trabajar, pues no nos queda otro remedio, no nos queda otro remedio que hacer una externalización de este tipo de servicios. Y la verdad, tengo que decir que la empresa que lo está haciendo es de una eficacia importante, es decir, los ves trabajando y de verdad que hay que sacarse el sombrero porque están haciendo un trabajo muy, muy eficaz. Uy, pues no lo sé, porque esto lo contrató directamente la Delegación de Obras de Marbella. No sé si, Sole, tú tienes la posibilidad de decirlo. No, no lo sé. De verdad, el nombre te lo paso si puedo. ¿Alguna cuestión más? ¿Sabrá mucho?